El brutal accidente que se ha producido en Moto2 en el circuito de Le Mans, Francia. Comenzamos con el vídeo. Y es que tremendo susto el que se ha vivido en la carrera de Moto2 en el GP de Francia en el circuito de Le Mans. Y es que cuando restaban 21 vueltas para el final de la prueba, un brutal accidente provocó una bandera roja después de que hasta 3 españoles se fueran al suelo en el circuito francés. A través del vídeo se puede observar cómo fue Albert Arenas el primero en caer. Tras encontrarse con su moto, Manu González y Aaron Canet no pudieron evitarla y salieron literalmente volando por los aires. Los hechos en cuestión tuvieron lugar en la quinta curva y el de Corvera tuvo que ir directo a la clínica de la pista para evaluar sus lesiones. Por suerte, teniendo en cuenta las imágenes, todo quedó en un susto y todos los involucrados están conscientes y la carrera pudo proseguir con normalidad tras la bandera roja sin, eso sí, los tres pilotos españoles. Una vez expuestos los hechos, os invito a que dejéis en la cajita de comentarios vuestra opinión al respecto. Hasta aquí el vídeo, no olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.